Uno de los temas centrales de esta mañanera, estimada Azul, hasta te frotas las manos porque está bastante bueno y tiene que ver con la conversación pública, con lo que se está observando y lo que vendrá en los procesos electorales inmediatos. Ya el INE lanzado en contra de ciertos comunicadores plenamente y a favor de ciertos grupos, multas a tuiteros, a periodistas, bueno, claro, multas a quienes de alguna manera tienen una orientación de izquierda y esto hay que resaltarlo. El presidente reaccionó y dice, pues sí, el INE se está convirtiendo en un organismo que en su momento lo calificó como el supremo poder conservador, no sé si lo sea, pero así lo llamó en su momento. Y ahora, pues sí, como en la Inquisición, vamos a escuchar lo que plantea el presidente a propósito de esta embestida del INE hacia ciertos comunicadores. Pues que es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista, es un exceso. Ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Eric, que es un extraordinario periodista y a muchos otros, y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Bueno, ¿por qué con don Eric? Pues porque justamente se aborda todo este tema a partir de que llega a la mañanera el caso de Eric Gutiérrez, director de Sin Línea, en donde recibe una multa y una orden por parte ya del tribunal, me parece. Ahorita lo vamos a platicar con él porque va a estar con nosotros en un instante. Pero bueno, el caso es que es uno de las víctimas, digamos, de estas sanciones o de esta embestida que están teniendo autoridades electorales. Antes de ir con Eric, nada más, vamos a escuchar una otra parte del comentario del presidente sobre este tema porque sitúa todo esto en función de, pues ahora sí que mucha molestia por parte de adversarios políticos situando a la autoridad electoral y a su comportamiento en relación con, pues, en realidad el lugar que ocupa políticamente. Es decir, el INE, tal cual está conformado, o ciertos consejeros del INE, son abiertamente opositores políticos al presidente. Están obnubilados, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo. ¿Qué les puede preocupar un Twitter, un mensaje? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar a nivel nacional en ataques y no pasa nada. Cuando empiecen a decir de que ya hablo de corrido y que soy muy consecuente y muy articulado, muy inteligente y que ya está, se me está poniendo negro el pelo y que me estoy viendo muy fuerte y joven. Entonces, eso sí me preocuparía mucho. Pues ahí está el presidente muy claro. Bueno, y rápidamente, para tener muy claro el contexto, la diputada Andrea Chávez hace unos días, el 24 de noviembre, bueno, ya tiene tiempo, del 2021, escribe, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura. ¿Qué responde Erick Gutiérrez, aquí ya lo tenemos, el director de Sin Línea, a este tuit de Andrea Chávez? Dice, les aterra tener un pueblo oculto e informado. Eso, dice el INE, es un pecado social, eso no se puede, es un atentado en contra de una diputada que ni siquiera está mencionada por su nombre. Y ese es el origen. Y se enmarca en un tema de violencia de género, lo cual es también otra gran discusión, o sea, ¿qué es violencia de género? ¿Cómo se está utilizando este tema para, en realidad, con otras agendas? Bueno, ya está con nosotros, ya está con nosotros Erick Gutiérrez, que nos va a contar muy buenos días, Erick, muchas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Fuiste mencionado en la mañanera de hoy. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchachos. Pues sí, el presidente llevaron el asunto a la mañanera. Y pues es delicado, porque no se trata de Erick Gutiérrez, sino del ataque ya frontal que está haciendo el INE en contra de la libertad de expresión, violando de lleno el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo séptimo, que dice que ninguna ley secundaria puede limitar la libertad de expresión. Entonces, a mí me parece muy delicado que esté sucediendo esto, porque ya se está convirtiendo en el torquemada, en el sensor máximo de la plática, de la discusión social. Y esto no lo podemos permitir, de plano no se puede permitir. Y lamentablemente hay un acompañamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entiendo que en tu caso, estimado Erick, dice sí, multa y que la pague. ¿Nos podrías hablar un poco de la determinación que hay en tu contra? ¿Y en su caso ya es definitiva? ¿Ya no hay para dónde hacerse? No, mira, las sanciones que imponen califican este truque, ya leíste, como violencia política contra la mujer en función de género, cuando en realidad no hay ninguna mención, ya no digas al género, sino a una persona específica. Es un comentario muy generalizado. Ahora, las sanciones que imponen son la multa, pero aparte imponen que me obligan a tomar un curso para poder manejar la violencia de género, que aun cuando debería ser gratis tiene costo. ¿De cuánto? Pero también el curso cuesta alrededor de dos mil pesos. ¿Y la multa de cuánto es? ¿Es mil seiscientos y fracción casi dos mil pesos. ¿Ves? Pero aparte con todo esto me obligan a tener una serie de gastos en abogados, en viáticos para los abogados, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de gastos que implica todo eso. Pero aparte la humillación de tener que publicar un extracto de la sentencia con las palabras que ellos dictan. Y lo peor de todo es que me obligan a publicar todos los días durante quince días una disculpa pública a la diputada que supuestamente ofendí, con las palabras que ellos dictan. Y no conformes con eso me quieren inscribir durante tres años en el padrón de personas que han sido encontradas culpables de violencia de género, lo cual me privaría de mis derechos políticos entre los que se encuentra, no solamente votar y ser votado, sino también la posibilidad de votar en las elecciones del año que entra y del 24. Y subrayamos, Eric, por estas palabras en específico que escribes, les aterra tener un pueblo oculto e informado. Por esas palabras es un evidente exceso. Un atentado a la libertad de expresión. Algo de escándalo que debería ser a nivel internacional motivo de una vergüenza de lo que pasa en México y en particular con estas autoridades electorales. De las instituciones democráticas. Y casi todos los días quieren que tú salgas por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿De qué? Así es. Así es. Y esto lo hace el INE del, yo digo, del brazo armado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque esto ya es un terrorismo judicial prácticamente. Ahora, afortunadamente, esta sentencia fue dictada por una sala regional, lo cual me permite todavía recurrir la sentencia en la sala federal. Pero hasta ahí, ellos tienen la última palabra, ¿verdad? Ellos tendrían la última palabra. Lo que describes un poco es, pareciera la exacta misma situación que ahora está atravesando la legisladora, la senadora Antárez Vázquez, de la cual hoy se resolvería qué pasa con esa impugnación que ella hizo a esta sala. Vamos a ver qué pasa. Y ya atravesó los 15 días teniendo que poner diariamente como exactamente el mismo camino que estás describiendo, Eric. Vas a seguir ese camino. Y en caso de que se ratifique esto, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo escala uno para proteger un derecho a la libertad de expresión, que es una cosa de la cual, o sea, la cual nos garantiza la Constitución? Evidentemente, nuestras autoridades electorales están pasando por encima de ella. Así es. Y, mira, esto se presta, afortunadamente, se presta a quizá que haya una capacidad de un amparo por la violación al sexo constitucional, ¿verdad? Entonces, muy probablemente por ahí podríamos irnos, ¿verdad? Eso lo están viendo los abogados que nos están asesorando, pero definitivamente hay que defenderse de esto. Ahora, yo lo veo, todo esto, ya como una estrategia, porque no nada más es la diputada que me denunció a mí, sino también otra diputada, ya le pasó a Antares, ahora le está pasando a otros compañeros mediante otra demanda de otra diputada que es exactamente la misma y está siguiendo el mismo camino. Y hasta ahorita hemos detectado más de 200 tuiteros, comunicadores, influencers que están sufriendo el mismo acoso jurídico, el mismo acoso legal que está sufriendo su servidor. Y por cierto, el propio Claudio X. González, esto hay que recordarlo, en su momento dijo, vamos a hacer una lista de quienes han colaborado con este régimen y no se nos va a olvidar. O sea, hay estos claros amagos de censura, de autoritarismo, y esto es una forma de medirle el agua a los camotes hacia el 2024. Están viendo hasta dónde pueden llegar para acotar la libertad de expresión y, casualmente, en favor del conservadurismo, para que no se le toque ni con el pétalo de una crítica a ese grupo conservador. Lamentable y reiterar nuestra solidaridad, porque como bien decía Azul, ¿qué es lo que sigue después de esto si la determinación última es adversa? Yo creo que también sigue la protesta colectiva. Calcemos la voz entre los que nos consideramos que preciamos por encima de todo la libertad de expresión, porque si no es entregarle a unos cuantos nuestra capacidad crítica mediante la pluma o estar teclando tweets. Increíble, increíble. Sí, y frente a lo que es además una colusión partidista con las autoridades electorales, o sea, porque aquí lo que sucede es que hay quejas que se están dando, que se está utilizando mal el criterio, por ejemplo, de violencia de género. Entonces, se dan estas quejas con una clara agenda política, pero la autoridad electoral sí podría decir, no, pues esto no corresponde y no lo está haciendo para ciertos casos, dicho sea de paso, porque si uno ve, digamos, el espectro más amplio, pues todo el tiempo nos estamos topando con insultos a, por ejemplo, a Citlaly Hernández, de un montón de tuiteros, cuando han ido a sancionar a Chumel, por ejemplo, por todos los insultos que hace a legisladores de Morena, o sea, aquí hay un evidente doble rasero que es evidentemente político también y entonces está todo mal de principio a fin. Así es. Nada más que... Y se le da la razón al presidente López Obrador cuando habla del INE como el supremo poder conservador, ¿no? Sí, claro. Sí, y esta es una clara estrategia de la derecha liderada por Claudio X, es una clara estrategia de intento de censurar y hasta de rasurar el padrón, ¿no?, por medio de estos castigos que están imponiendo. Entonces, yo creo que no se trata de Erick Gutiérrez, sino se trata de la libertad de expresión en general, porque hoy soy yo, pero mañana somos todos. Sí, claro. Así es. Pues, Erick... Y el espacio está abierto, Erick. Le vamos a dar seguimiento a tu caso, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, un abrazo solidario, Erick Gutiérrez. Un abrazo solidario, Erick Gutiérrez.